Después de meses y meses viendo todas las pruebas que hay del modelo que te gusta, todas las fotos que hay en revistas, en internet, por fin decides qué coche quieres. Pero ahora viene la decisión final y es dentro de ese coche cuál es la versión que más se acopla a tu forma de vida. Sí, porque casi siempre cuando nos gusta un coche comparamos entre diferentes modelos de diferentes marcas del mercado y hoy desde Neomotor lo que vamos a hacer es otra cosa muy diferente. Vamos a coger ese coche por el que os habéis decidido y a comparar dos de las versiones que nos ofrece esa marca y en esta ocasión vamos a empezar con el nuevo Cupra Formentor. Así es, yo me pondré los mandos del VZ de 310 caballos y tú... Yo cogeré la versión de acceso a la gama, el 1.5 TSI de gasolina de 150 caballos. De este modo podremos comparar, como decimos, dos versiones de un mismo modelo, no para decir cuál es mejor de los dos, sino para ver cuál es el que mejor se acopla a la vida de cada persona según sus gustos y necesidades. Bueno, pues ya estamos aquí en Madrid, acabamos de recoger las dos unidades del Cupra Formentor que vamos a probar justo aquí en las oficinas de SEAT España. Y bueno, yo he elegido esta unidad que es el 1.5 TSI de gasolina de 150 caballos. La nueva puerta de acceso a la gama Formentor y que creo que va a ser la más racional y una compra bastante lógica para aquel que quiere un toque distintivo de portabilidad y a la vez una asequibilidad bastante correcta por su precio y su consumo y mantenimiento diario. Estoy de acuerdo, pero ya me irraciona si quieres, pero ya me quedo de momento con la VZ de 310 caballos. La probé en su día, tenéis ya la prueba en el canal de YouTube, también en nuestra página web de neomotor.com y me quedé maravillado y por eso he escogido esta unidad. Yo creo que si la llevas eficientemente tampoco serán tantas las diferencias, si en cuanto a precio ahí no se puede hacer nada, pero eso es lo que vamos a enseñaros. ¿Cómo se comporta uno y otro en el día a día? ¿Qué cifras de consumo ofrece? ¿Qué sensaciones transmite? Así que si quieres ponemos todos los parámetros a cero para que esté la cosa igualada desde el inicio y arrancamos, Javi. Pues perfecto, pues empezamos el trayecto y os iremos dando detalles pormenorizados de esta nueva prueba que os ofrecemos desde neomotor.com. Desde las propias instalaciones centrales de Cupra recorremos unos cuantos kilómetros por el interior de Madrid para tomar la A3 destino a Valencia. Y de este modo valorar cómo se comportan ambos modelos en autovía. Cupra es una marca claramente enfocada a la deportividad, pero el Formetor pretende ser el primer coche de una familia, por lo que no puede dejar de lado el confort ni la funcionalidad. Ambos modelos ofrecen una buena comodidad, ergonomía y silencio cuando se rueda a alta velocidad. Incluso las suspensiones más duras del VZ filtran bien los baches para que no se resientan nuestros riñones con el paso de los kilómetros. Gracias, eso sí, a unos muelles adaptativos. Pese a que ninguno de los dos nos hizo sentir fatiga al volante y podríamos haber conducido más horas, debíamos hacer la parada de seguridad que recomienda la DGT. Pues primera parada en esta prueba comparativa entre los dos Cupra Formentor, como veis a los pies del castillo de Alarcón, lo que significa que estamos a unos 190 kilómetros más o menos de nuestro punto de partida que ha sido Madrid. Y primera sorpresa con los datos del VZ. Pues sí, porque después de estos casi 200 kilómetros recorridos, tan solo le separa a ambos modelos un litro en materia de consumo medio. La verdad es que nos ha llamado la atención porque si bien la ficha técnica, los datos que nos ofrece Cupra son de dos litros, en este momento, después de una conducción, la verdad es que en términos legales y bastante tranquila, sin ninguna pretensión deportiva, tan solo le supera en un litro de medio. Estamos hablando de que este coche tiene un bloque de cuatro cilindros, gasolina, con dos litros, 310 caballos, 400 Nm de par motor y tracción 4. Exacto, mientras tanto, este recurre a un 1.5 TSI también de gasolina, 150 caballos, tracción delantera y 250 Nm de par. La verdad es que sobre todo me llama la atención por la diferencia de peso que puede haber y porque hemos ido a un ritmo totalmente similar. Seguro que se van a empatar ahora más las cosas, ha sido un trayecto, como decimos, en carretera, donde todavía puede probar su eficiencia este modelo, pero en cuanto le pongamos un poquito de zapatilla en tramas de curvas o secundarias, seguro que se empata la cosa. Seguro. Pues nada, os estaremos dando más datos a medida que llegamos a Valencia y ya veremos cómo va evolucionando la cosa. Continuamos con el viaje. Tras completar el trayecto en carretera que separa Madrid y Valencia disfrutando del buen confort que ambos modelos ofrecen en este contexto, toca analizar sus prestaciones en ciudad, donde el VZ quizá salga a algo más perjudicado. Pues esta versión 1.5 TSI de 150 caballos del Formentor, la verdad es que por ciudad es perfecta. Este motor, cuando se conduce a bajas revoluciones, consume muy poco. La verdad es que estamos teniendo unos consumos en torno a los 6 litros, 6 y poquitos litros. La verdad es que está muy bien. Y por eso es por lo que me gusta tanto este modelo, porque obtenemos esta apariencia exterior tan deportiva y tan exclusiva que Cupra quiere tener respecto al resto de marcas, dado su carácter deportivo, pero a la vez nos aporta una facilidad y una economía de uso diario que vale la pena, porque nos permite obtener unos consumos muy ajustados, su precio también es bastante más reducido que el modelo que estamos comparando y la verdad es que los 150 caballos para moverse con ciudad son perfectos. El cambio automático DSG que os vamos a contar, la eficiencia de este modelo y la versatilidad que da para todo uso está bastante más que comprobada. La posibilidad de tener este cambio manual con las levas en el volante, pues oye, en un momento dado que necesitamos un poquito más de diversión o incluso ese extra de potencia para una aceleración que queremos, lo tenemos perfectamente. Y los alrededor de 4 metros y medio que mide este vehículo, pues la verdad es que se mueven por ciudad bastante bien. Creo que es un compromiso bastante acertado entre tamaño exterior e interior, con una habitabilidad bastante buena y su peso también es bastante ajustado, la dirección va muy bien, la verdad es que es un coche que en ciudad se mueve muy bien y como os comentábamos antes, no se ve nada penalizado por un consumo de este motor del grupo Volkswagen, en este 1.5 TSI, que tiene una eficacia más que comprobada. La verdad es que me parece una alternativa bastante correcta, que a la espera del diésel, que eso sí que nos ofrecerá unos consumos muchísimo más ajustados y por supuesto el precio del gasoil, que aún sigue siendo bastante inferior al de la gasolina, pues nos puede ofrecer algo más, pero en este caso yo creo que esta versión para una ciudad es perfecta. Pues ya estamos probando el Formentor VZ de 310 caballos en ciudad, que quizá no es su hábitat natural, porque este coche está pensado para rodar por carretera, pero donde tiene una respuesta pues bastante agradable. Primero porque la dirección es liviana, permite mover muy bien el coche en ciudad, también porque su motor con tanta potencia y con tanto par desde tan bajas revoluciones, pues también permite que tenga salidas de esa parada muy potentes, con lo cual para moverte en del tráfico pues también es un punto a favor. La posición elevada de este coche también permite tener una buena visibilidad y sobre todo en las maniobras de aparcamiento, donde tienes además ayudas de electrónica para hacerlo con garantías. Donde quizá no sale tan beneficiado como el 1.5, pues en los consumos, pero es lógico también, tienes un motor más potente y si no tienes apoyo eléctrico, como serían las versiones que no tienen hibridación enchufable, pues las continuas salidas y paradas hacen que consumas más. Como decimos, es el único punto en contra de este coche que si bien está pensado para disfrutar en carretera, pues es bastante agradable para llevar por ciudad. Cupra ha sido inteligente y ha completado una extensa gama de versiones para el Formentor, de modo que cada usuario puede disfrutar de un modelo que se adapte totalmente a sus características de vida, ya sea un diésel, un gasolina, un eficiente híbrido enchufable o la potente variante VZ5 con hasta 390 caballos. Eso sí, de lo que van a disfrutar todos independientemente de su elección es de un diseño súper deportivo. Pues da igual que te compres el VZ7 de 310 caballos que el 1.5 TSI de 150, porque si te ven por delante nadie va a saber cuál es de los dos. Y es una de las ventajas y uno de los grandes aciertos que ha hecho Cupra, ya que estéticamente el frontal es idéntico, o sea que sinceramente vas a tener la exclusividad y toda la deportividad en cualquiera de los dos. Pues va a ser en la trasera donde vais a poder identificar a ambos modelos de manera clara. ¿Con qué detalles? Pues en el caso del VZ con este difusor de marcado carácter deportivo, que además se refuerza con las dos dobles salidas de escape. En este caso, en el del menos potente, vemos como las salidas de escape están simuladas. ¿Algún detallito estético? Curioso, pues que en la palabra formentor aparece en los pilotos laterales. Por otro lado, nos preguntáis mucho por los colores. Ambos son opcionales. Uno rojo Desire y el gris Grafene. La verdad que son colores muy atractivos, que eso sí, tendréis que pagar casi mil euros más si queréis optar por ellos. Pues como podéis apreciar, en el perfil se mantiene exactamente la misma línea que en el frontal, y es que apenas se diferencia el 1.5 del VZ, que es una carta que ha jugado muy bien Cupra en este aspecto. Solo dos matices, llantas y frenos Brembo. Si veis el freno Brembo, ya sabéis que es el VZ, puesto que en este modelo es opcional, pero el 1.5 ni siquiera lo tiene como opción. La segunda diferencia, las llantas. De 18 pulgadas de serie en el 1.5 y de 19 en el VZ. Además, eso sí, tienes distintos diseños de 18, incluso saltar a 19 con el 1.5, y también tienes distintos diseños en el VZ para las de 19. Pues en el interior del Formentor pasa prácticamente lo mismo que en el exterior, y es que las versiones 1.5 y VZ son muy similares, prácticamente iguales. Es decir, mismo diseño, lo que es decir a su vez, que es el interior de la cuarta generación del Seat León, pero con algunos detalles en cuanto a diseño, como las costuras en color copper, o estos embellezadores también en color copper. ¿Diferencias entre el 1500 y el VZ? El volante. En este tenemos un volante un poquito más completo, y sobre todo con estos dos elementos de aquí, que sirven para arrancar el coche y para los modos de conducción. Si arrancamos el coche de aquí, ¿qué tenemos aquí, en el centro de la consola? Pues el control de estabilidad. Según la diferencia, el VZ monta de serie los buckets deportivos. En este caso, un tela con cuero, para lo que son las aletas laterales, pero opcionalmente podemos montar unos totalmente de cuero, con rebaje automático, por unos 1600€. Pues a diferencia del VZ, esta versión 1.5 TSI equipa un volante un poco más básico. ¿Qué carece respecto a la otra? Pues de los dos botones, tanto de arranque como de selección de modos de conducción, que equipa la versión más potente. Eso sí, si queremos arrancar este coche, ¿cómo lo hacemos? Con el botón situado en la consola central. Otro detalle característico de este modelo es el asiento. Son unos asientos tipo semi-bucket, que son los que equipa de serie, pero en esta ocasión equipa los buckets opcionales, que son totalmente de cuero y con reglaje eléctrico. Para disponer de la máxima información posible en esta comparativa, decidimos intercambiar los formentores y ver qué sensaciones nos ofrecían nuestros rivales. Pues como tampoco quería perder la oportunidad de ponerme a los mandos del VZ, pues aquí estoy probando estos 310 caballos de potencia, que se notan nada más te subes al coche. La verdad es que no diría que es más incómodo, pero sí que es verdad que el otro es mucho más suave. El motor 1.5 TSI es mucho más relajado, aunque te dota de unas buenas prestaciones, este tiene el doble de caballos, o sea, se tiene que notar al instante. Y la verdad es que es evidente esta inyección de potencia que monta este modelo. Además, dispones de hasta 5 modos de conducción, mientras que en el 1.5 TSI se quedan en 3. En este tienes el añadido de Cupra e incluso uno off-road. La verdad es que sí que la diferencia es notable. El empuje es mucho más evidente, es un poquito más buscado de reacciones, notablemente tanto de freno como de acelerador. Al igual es un poquito más pesado, pero sinceramente a la hora de hacer curvas o hacer una conducción mucho más deportiva, no se nota en absoluto. ¿Qué queréis que os diga? Pues si me gusta mucho el 1.5 TSI por su equilibrio, este sí te gustan las sensaciones fuertes y conducir de una manera deportiva, sin duda alguna es el coche adecuado. Pues he conseguido arrebatarle a Javi el Formentor 1.5 porque no lo quería soltar y es comprensible que no lo quiera soltar, ya que este coche es muy agradable de llevar. Se lleva más fácil, por decirlo de alguna manera, que el VZ. El VZ es un coche que te va pidiendo marcha. Incluso cuando no lo tienes en el modo Cupra o el modo Sport, es un coche que te invita a chafarle. Este, en cambio, es un coche que se lleva muy fácil para el día a día. El motor suena poco, la dirección es más liviana. Se nota esos más o menos 200 kilos de peso de ligereza con respecto a su hermano mayor. Y todo ello hace que sea un coche mucho más recomendable para aquellos que no necesitan tanta potencia para el día a día o que no quieren una condición tan dinámica. Hay que sumar, por supuesto, la eficiencia. Este coche consume menos y, sobre todo, como hemos comprobado, en tramos urbanos. Con lo cual, para aquellos que vayan a cogerlo a diario y que lo quieran para una funcionalidad mayor, para recoger a los niños del colegio, para ir al mercado, para el día a día de cualquier persona, sí que es más recomendable este modelo. Y que no me oiga Javi, pero la verdad es que está muy bien pensado y muy bien hecho. Pues con toda la información en nuestras manos y con muchos kilómetros recorridos en ambos modelos, toca ver cómo va la comparativa. Pues nada, estamos ya en el ecuador de la prueba. Llevamos cuatro días llevando estos coches cada uno y empezamos a tener unas claras conclusiones, ¿no? Cada uno del suyo. Sí, más o menos lo que dijimos al principio cuando estábamos en el Alarcón, que es que a medida que llevásemos los coches, en cuanto a consumo se iban a ir empatando. Estaba solo un punto por encima el VZ del 1.5 y ahora ya está esos dos puntos por encima que marca la ficha técnica. Exacto, mientras el que lleva Eddy, el de 310 caballos, está en torno a 8.6, 8.7 litros, este lo tenemos en 6.6 litros. La verdad es que está casi clavado lo que nos marca la marca. Donde sí que hemos notado ya, la principal diferencia es en ciudad. Totalmente. Aquí es donde se disparan más los consumos del VZ. Si no estás en apoyos eléctricos de las versiones híbridas enchufables, es normal que con mayor arrastre, por mayor peso y mayor potencia, pues se disparen más. Entonces, a nada que lo lleves un poquito por ciudad y hagas vida cotidiana, se elevan los consumos. Aparte de eso, también es más agradable de llevar el 1.5 para el día a día, como bien sabe Javi. Y esta, en cambio, te exige un poquito más de conducción. Oye, que también es bueno cuando estás en trámite de carreteras poder pisarle y que vaya mejor. Está claro, se agradece el extra de potencia del VZ, pero sí que es verdad que este para el día a día es muy suave, es un coche muy neutro y para una conducción normal es perfecta. Sí que es verdad que cuando cogemos este notamos ese plus. Pero bueno, es lo que tiene una opción u otra y esa diferencia de precio, por supuesto. Pero bueno, supongo que más adelante os daremos ya detalles muchísimo más concretos. Sí, y ahora continuamos con la prueba y os guardamos una sorpresita. Hasta ahora habíamos conducido en contextos más favorables para el 1.500, como son la carretera y la ciudad. Por lo que ya tocaba irnos a jugar a casa del VZ. Bueno, pues esta es la sorpresa final que os comentamos con la que vamos a cerrar esta comparativa de ambos Cupra-Formentor. Nos hemos trasladado hasta las instalaciones del Cartódromo Internacional Lucas Guerrero para poder ver la esencia pura que define una marca como Cupra. Y además es donde se va a justificar la compra del VZ con respecto al 1.500. Esos 15.000 euros de diferencia vamos a tratar de que marquen la diferencia en las prestaciones dinámicas, y sometiéndolos a distintas pruebas. El circuito el VZ es claramente superior. El 1.5 ofrece muy buen dinamismo y aptitudes más que de sobra para pasártelo bien rodando, pero lo malo es que se enfrenta a un pura sangre como el Formentor de 310 caballos. Este tiene mucho más aplomo, potencia y capacidad de frenada, lo que hace que vuelta tras vuelta cada vez veamos más lejos al 1.500 por el espejo retrovisor. Pero donde más se notan las diferencias es quizá en la siguiente prueba. Pues la prueba que vamos a hacer y la que más va a evidenciar las diferencias entre uno y otro modelo va a ser una aceleración. Por eso vamos a hacer una drag race entre ambos modelos comparando el VZ con el 1.500. Este además dispone de launch control, control de salida para salir todavía más rápido y vapulear a Javi. Bueno, pues vamos a ver cómo va esto. con la mitad de caballos, me parece que no va a haber color. Bueno, me parece no, estoy totalmente seguro. Iniciamos el coche, quitamos el control de tracción, modo Cupra puesto, engranamos la marcha, freno y acelerador al máximo, damos el OK. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, imposible, imposible. Y lo hemos dejado muy, muy atrás. Tras esta guinda final a la comparativa, rodando en circuito, tocaba sacar las conclusiones definitivas. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestras primeras conclusiones después de esta prueba en la que hemos recorrido alrededor de 1.000 kilómetros por todo tipo de carreteras y con esta breve toma de contacto en el circuito. Bueno, que en mi caso, he estado a bordo del 1.5 T6 de 150 caballos, es que la verdad es que es todo un acierto la decisión de Cupra de aplicarle toda la imagen deportiva y toda la esencia racing de esta nueva marca a un concepto de coche bastante más asequible tanto en precio como en comportamiento y dinamismo. La verdad es que para el día a día es una decisión muy acertada porque te aporta una economía de consumo bastante ajustada para tratarse de un motor de gasolina y aún así tienes toda la imagen y ese plus de deportividad que a buen seguro no te ofrece ninguna otra marca. Seguro, seguro. Lo que decías de economía de uso, al final han sido 6,8 litros de media en el tuyo, 8,8 en el mío que se haciñe justamente a esos dos litros por encima que marcan en ficha técnica, con lo cual Cupra ahí lo ha clavado. Con respecto al VZ, pues esas sensaciones que hemos tenido en este track day cuando coges un puerto de montaña, pues puede que sí que justifiquen esos 15.000 euros que está por encima este modelo. Aún así, hay un gran abanico para elegir, que cada uno coja el que quiera. Hemos expuesto lo que ofrece cada uno y ahora ya es decisión del comprador. Sí, totalmente. Ahora ya depende de vosotros, de lo que os queráis gastar y de las ganas de correr que tengáis, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cualquiera de los dos es una decisión muy acertada sobre todo por ese carácter exclusivo que quiere Cupra y que incluso algunas marcas premium no consiguen porque como hemos podido comprobar, es un coche que llama la atención y la gente se gira al verlo. Muchísimo, muchísimo.